Definitivamente que esto es una locura. Una mujer usó pegamento en lugar de laca y terminó en el hospital. Tessica Brown de Louisiana aseguró llevar más de un mes con el producto aplicado en su cabeza sin poder removerlo. El video de su testimonio ha sido reproducido en redes sociales más de 21 millones de veces. Yo no sé qué estaría pensando Tessica al momento de echarse ese pegamento en su cabello. La verdad no lo sabemos, esperemos a que siga dando más detalles sobre esto. Ya que yo me pongo a pensar, ¿no sería mejor la laca o sería que estaba haciendo algún experimento? Definitivamente no lo sabemos, pero os estaremos dando más detalles sobre esto. Así que te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas la continuación de este suceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!